a los padres y de los causantes de todos estos episodios mediante este proyecto de ordenanza que fue tratado en el Consejo del Liberante. Después también a quien consultamos, quien había hecho la defensa en el Consejo fue el doctor Gabriel Descalzo, el presidente del bloque de Cambiemos porque él había dado los argumentos de que para él era inviable un proyecto de estas características, pero nos ha llegado la información de que desde la Asesoría General de la Provincia de Buenos Aires habría llegado un dictamen en virtud del tratamiento de este tema que tuvo en el Consejo. Por eso lo tengo en línea al doctor Gabriel Descalzo y vamos a charlar con él. ¿Qué tal doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Ustedes no hacen par hoy? No, estamos acá en el Consejo de Temprano. ¿Están en el Consejo de Temprano? Sí, sí. Hay una reunión del bloque de Cambiemos, así que estamos todos. ¿De qué se trata la reunión? ¿Podemos saber? Ah, no. Eso no. No, son reuniones que se hacen bastante seguidas para ver cómo va a estar el martes que viene, los temas a tratar. No, son reuniones de de siempre, de siempre. No hay nada nuevo. Gabriel, traía la memoria de los oyentes recién sobre este proyecto y recordaba, bueno, tu defensa en la virtud de la posición que vos tenías con respecto a esto. Nosotros en su momento dijimos que era desde el punto de vista judicial que era inviable poder infraccionar a los padres por multa, por acciones que hicieron sus hijos menores. Sí, decíamos que hay una responsabilidad civil que está en el código que habla que los padres responden civilmente, patrimonialmente, por los daños que hagan los menores que están bajo su custodia. Eso estaba bien, sigue vigente en el nuevo código, trae las normas iguales que el código anterior. Para zancar esta discusión jurídica pedimos desde la Comisión de Legislación del Consejo Liberante un informe, un pedido de dictamen a la Asesoría General de Gobierno. Bueno, y este dictamen ha llegado y nos ha dado la razón a nosotros. En la parte pertinente dice que esta Asesoría General de Gobierno se ha expedido, dice, en reiteradas ocasiones sobre iniciativas análogas, considerando que resulta inviable desde el punto de vista jurídico la sanción de una ordenanza a la que se establezcan multas a los padres, tutores, guardadores o cubiadores por inconducta de sus hijos menores. Es decir que, bueno, creo que se vamos a terminar entonces rechazando ese proyecto porque creemos en verdad que es un problema que es acuciante, que hay que estar, que lo tenemos que resolver, pero hay que buscar las normas jurídicas que correspondan y no tratar de hacer algún proyecto que esté en discordancia con el ordenamiento jurídico. Gabriel, ¿el dictamen lo considera, digamos, que quiere sobreponer a la ley esta ordenanza? No, no, dice que la verdad el dictamen se fundamenta en lo siguiente, que las contravenciones tienen una parte de contenido del derecho penal y es imposible desde el punto del derecho penal y contravencional hacer una multa a alguien y poner una multa a alguien que no ha cometido el hecho. Es absolutamente inconstitucional y antijurídico, así que no se puede... Yo responsabilizo al padre si el menor rompe algo para pagar lo que el menor rompió, eso está bien, está el Código Civil, no hay que hacer ninguna ordenanza. Lo que yo no puedo decir al padre, nosotros en su momento decíamos lo siguiente, si hay un padre que tiene un problema, un chico con problemas de adicciones, lo que tiene que hacer el Estado es ir, ponerse al lado para decir, vení, te damos una mano, estamos con vos, a ver cómo la solucionábamos y no inflaccionar al padre, ¿no? Creemos que ella no era la solución desde todos los puntos de vista. Y bueno, desde el punto de vista jurídico nos ha dado la razón este dictamen, así que vamos a orar en consecuencia, ¿no? Ahora, también yo creo que el debate pasa más allá de esta articulación que el Estado debe hacer sin duda para brindar la contención necesaria. Digo, ¿no crees que también se debe rever de alguna manera el Código, teniendo en cuenta de que muchos de los casos son los menores los que cometen este tipo de delitos y evidentemente también juegan con esa situación de que no hay pena por su minoridad ante la ley? Sí, eso es una vieja discusión que se da sobre todo de la edad de inimputabilidad del Código Penal. Ahora vamos a tratar, va a haber un tratamiento en el Congreso de la Nación sobre cuáles son los límites de la edad de inimputabilidad, si es 14, 16, y ahí vamos a sentir un debate, va a haber un debate muy profundo. Lo que pasa es que también tiene que ver esto con las realidades sociales y con la posibilidad que tiene el Estado, esto nunca olvides, de un menor que comete un delito, ¿a dónde va ese menor que comete un delito? ¿Qué es lo que el Estado da? Prigamos de la libertad y ¿dónde vamos? ¿Lo sacamos de los padres y dónde los llevamos? ¿A reformatorios, a cárceles? El resultado es mucho más valioso que tratar que el Estado custodie y prevenga. Yo creo que lo fundamental que tenemos que hacer del Estado es prevenir, ¿no? Prevenir, entonces hay que prevenir la venta de bebidas alcohólicas a los menores, hay que prevenir la venta de, hay que estar contra la venta de drogas a los menores, ahí se ha hecho un procedimiento muy bueno y muy importante los otros días en paradero. Yo creo que el camino es ese, lo que pasa es que a veces suceden acontecimientos como lo que vos relatabas, que hay una seguidilla de hechos, entonces por ahí queremos saltar la legalidad para dar soluciones que en verdad no son las mejores. Hay que mantener la calma y la decisión de estar sobre este tema. Bueno, yo también en aquel momento, recuerdo que cuando se lo planteamos a Paniagua, si es que obviamente el vecino que se ve afectado por una situación de estas características, lo primero que quiere es encontrar una solución. No, yo estoy de acuerdo y creo que para los oídos del vecino queda bien. Exacto. Y que yo por ahí hoy estoy diciendo una cosa antipática. No sé, lo reconozco, pero no puedo decir una cosa que no siento. Yo sé que es mejor que decirte a vos en el micrófono, sí, si el menor hace algo que el padre pague, va a quedar bárbaro. La gente dice, mirá que bien, pero no está bien porque no vamos a corregir un problema violando la ley. No se puede de ninguna manera eso. Entonces, aunque quede antipática, aunque no quede lo mejor, yo expreso lo que creo que va acorde al ordenamiento jurídico. ¿Ya se lo han transmitido esto a Paniagua? Yo le acabo de dar copia del dictamen, así que lo creo que lo está analizando en el bloque, porque también está el bloque del Frente Renovador, en su conjunto estaba recién acá en el Consejo. Están escuchando ustedes al doctor Gabriel Descalzo, que es el presidente del bloque Cambiemos en el Consejo Deliberante. Aprovecho para preguntarte, digo, porque después de la última sesión no tuvimos posibilidad de hablar. Después de que la oposición se levantó, se fue, abandonó la sesión. En virtud de, bueno, ¿cuál es la situación del ex intendente Carosi, que todavía sigue siendo este tema de debate? La situación del concejal Carosi es que se le ha terminado la licencia que le había otorgado el Consejo Deliberante, y ahora no está concurriendo al Consejo. Nosotros creemos que eso es falta sin aviso. Ha remitido una carta de documento que no se pudo tratar, porque su propio bloque, el bloque justicialista de Unidad Ciudadana, se retiró del Consejo, así que prohibió que se tratara ese tema y quedó todo en lo que se había resuelto en las sesiones anteriores. Así que yo sé que me consta que el doctor Carosi ha iniciado una acción judicial el viernes pasado en el juzgado contencioso y estará en la espera que resuelva la jueza sobre el particular. Ahora, ¿pero qué es lo que se deba? ¿Él está posibilitado de asumir una banca o si es su situación económica? No, la situación económica. La situación económica. Por eso es que nosotros dijimos que no había más lugar a la licencia, porque lo que nosotros le pedimos es el Consejo Deliberante, su conjunto, al IPS decir que nos informe si había incompatibilidades. Es decir, si una persona que tiene un retiro por invalidez puede ser concejal. Nada más. Y la respuesta fue tajante y nadie puso en duda esa respuesta. Que dijo que sí puede ser concejal. No hay ningún inconveniente. Ahora, las consecuencias patrimoniales. Si te sacan o no la jubilación es otro problema que el Consejo Deliberante no tiene por qué preocuparle. Eso es un problema personal de un concejal. Nosotros lo que preguntamos, reitero, señores, un concejal que tiene una jubilación por invalidez, ¿puede ser concejal? Sí, nos dijeron. Listo, chao, venís, es concejal. No hay más discusión. ¿Qué estamos haciendo mal? Ahora, si eso te acarrea la pérdida de tu jubilación, y bueno, mala suerte. Es una decisión que lo tiene que tomar personalmente el concejal, no el consejo. El consejo preguntó otra cosa. Y en eso no hay nadie que lo ponga en duda. Que vos podés ser concejal. Venís ser concejal. Si no querés, tendrás que vos explicarlo por qué no querés. Y listo, es fácil. Renunciás y o no, o venís. Tomás la banca y se termina la discusión. Ahora, digo, en torno a este tratamiento que ha tenido, bueno, la decisión también de la oposición de levantarse e irse, vos en algún momento en la sesión mencionaste algo como de si los concejales habían sido como apretados. ¿A qué te referías puntualmente con eso? No, no, yo lo dije, es una expresión que en verdad quise decir que habían cambiado su posición y que había habido por lo menos alguna incidencia política desde afuera del bloque. Porque además estaba presente acá. ¿Pero por qué? ¿Porque internamente dicen otra cosa a la oposición? No, no, yo no quiero ser vocero de otros. Habría que preguntarlo. Yo lo dije eso por conocimiento de causa. Que una cosa se expresó antes y después tomaron otra decisión. Pero bueno, cada uno está en su derecho de obrar como corresponde. Bueno, porque yo digo que no es una cuestión política, que no es una cuestión de bloques, sino que es una cuestión netamente lógica. Para poder ser concejal, sí, entonces venir y ser concejal. ¿Cuál es la discusión? Mirá, la producción me alcanza un recorte del semanal de la auténtica opinión que se publicó el viernes, que hay un apartado en una nota que dice En voz baja, en los pasillos legislativos se escuchó decir que los concejales de Unidad Ciudadana habían expresado que querían que cambiemos, no permita que Carosi asuma como concejal. Dijeron que no querían a Carosi como concejal y ahora resulta que lo defienden y nos pegan a nosotros, trascendió. Y bueno, habrá que preguntarle a quién escribió eso. ¿Cuáles son sus fuentes? Bueno, pero digo, bueno, con tu argumento también en virtud de esas declaraciones que hiciste ahí, que, digo, más o menos es como que todo se condice a que era una posición de que ellos tomaban... No, Danilo, para ser claro, si es una cuestión que el Consejo Liberante ya resolvió, ahora si es un problema del bloque de Frente Ciudadana, de Unidad Justicialista, de Unidad Justicialista, de Unidad Ciudadana, que lo resuelvan ellos como corresponda, pero que no nos tienen un problema al Consejo Liberante, a la comunidad en su totalidad, que no tiene nada que ver. Claro. Ahora, si ellos tienen un problema, si un concejal con un problema es que lo resuelvan ellos. Nosotros no podemos decir, bueno, que mientras tanto ellos resuelvan, que venga otro concejal, porque no es así, porque no hay ninguna incompatibilidad. Entonces, tomen las decisiones que tengan que tomarse, asúmanla con responsabilidad y si no, esperemos lo que diga la justicia y se resolverá en consecuencia. Ahora, digo, no quiero ser malo, pero a ver, con tu experiencia también como abogado, ¿vos crees que un juez, en lo contencioso administrativo, digamos, puede terminar de definir una situación que es meramente política de una ciudad? No, yo creo que no. Pero que puede pasar, puede pasar, porque hay una jueza que puede creer que tiene razón, que tiene atribuciones, para mí no las tiene, pero bueno, esperemos que resuelva la jueza, después se pelará o no. Digo, no porque no tenga derecho democráticamente a ir a un juez y solicitarlo. No, es una cuestión del Consejo, mirá. El Consejo Liberante, vos para tener una licencia la tenés que pedir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El Consejo, cuando cree la estima pertinente que se da las circunstancias, te la saca. Te dice, mire, se terminó la licencia. Es el cuerpo soberano para otorgar licencias. Entonces, te lo otorgamos por esto. Bueno, ahora se terminó. Para nosotros, esta cuestión está terminada. No sabíamos si había incompatibilidad o no. No lo hay, porque además nadie pone en duda, Daniel. ¿Voy a escuchar a alguien que ponga en duda que puede ser o no concejal? No. Bueno, esa era la discusión. Lo que estábamos discutiendo, lo que se estaba poniendo en tela de juicio, era si era o no posible que fuera concejal. Si había incompatibilidad. No estábamos poniendo en juego si vos cobrás o no cobrás, si te sacas la jubilación o si no te la sacas. No tenemos nada que ver con eso nosotros. No tenemos nada que ver con eso nosotros. A veces son decisiones personales y la justicia dirá si le corresponde que se la saquen o no se la saquen. Ese es otro tema, pero que tenés que venir a ser concejal y sentarte, y si no tenés que renunciar. Te mando un abrazo. Gracias como siempre por la gentileza. No, gracias a vos. Gracias. El doctor Gabriel Descalzo, hablando con nosotros. Bueno, en principio lo consultábamos respecto de esta decisión que fue comunicada al Consejo Deliberante tras aquel proyecto, repito, que presentó en su momento el Frente Renovador Perinista, el concejal Guillermo Paniagua, donde había presentado, valga la redundancia, un proyecto de ordenanza en el cual se instaba a que se multaran a los padres por infracciones de sus hijos. Ha llegado el dictamen de la Asesoría General de la Provincia de Buenos Aires diciendo que dicho proyecto es inviable y por eso es que lo queríamos consultar al doctor Descalzo, más allá de su conocimiento además jurídico, porque además es el presidente del bloque. Cambiemos si era el que había solicitado el bloque oficialista esta intervención. Y por otro lado, sobre la situación del concejal Carosí en virtud de la banca vacía en el Consejo Deliberante. 11 de la mañana, 35 minutos.